Hola Spiderfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy vengo a explicaros por qué el universo clásico de Marvel se llama La Tierra 616. Esto viene dado porque hoy, sábado 17 de junio, estoy dando una charla junto a Enrique Douglas, redactor de Zona Negativa, sobre Spearman y los multiversos en la librería Gigamesh de Barcelona, en la calle Bailén número 8. Es a las 6 de la tarde, no sé si habréis subido este vídeo o no, pero si corréis aún podéis ir a verla. Si no podéis verla físicamente en la librería, se estará emitiendo en directo en el YouTube de la librería Gigamesh. Así que si os pasáis por ahí, podréis verla. Ahí hablaremos sobre los multiversos y también hablaremos sobre esto, que voy a explicar ahora aquí en el vídeo, que si no podéis ver la charla, pues os lo explico yo aquí. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué se llama 616 La Tierra? No es, voy a romper el rumor, por el año 61 de la primera aparición de los Fantastic Four. ¿Que tenía su lógica? Yo lo pensé durante un tiempo, pero no, no viene por ahí. La primera vez que se hizo referencia a La Tierra 616 fue en 1983. Fijaros, 22 años después de que apareciase el Fantastic Four número 1, que es lo que se considera como el origen del universo Marvel moderno. Recordad que ya antes había habido Capitán América, los invasores, Namor y demás durante los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1983, en un cómic de Marvel Yuka, en las publicaciones que se publicaban en el Reino Unido, en un cómic llamado Daredevil's, en plural Daredevil's número 7, en una historia llamada Road Justice, Alan Moore y Alan Davis dijeron que la Tierra Clásica, la que estaba el capitán británico clásico, era la Tierra 616. Pero esto no es obra de Alan Moore, aunque se crea así. Alan Davis aclaró que la idea venía de Dan Thorpe, otro guionista de la época. Dan Thorpe dijo que para crear, decir que era la Tierra 616, pensó en el número 666. Ya sabías, es el número que tiene sus orígenes, es bíblicos, que tiene que ver con la bestia, con el demonio y demás. Y como consideraba que la Tierra Clásica, la Tierra 616, era la peor de todas, la que peor había ido a las cosas y demás, pues dijo, bueno, cojo el 666 y le resto un número redondo, el número 50. Así que 666 menos 50 da el 616. Y de ahí viene el número 616 de la Tierra Clásica de los cómics. Curioso, ¿no? Pues ahora chicos, si os ha gustado el vídeo, que espero que así, dan un like y suscribiros. Y hasta la próxima, saludos al año y dos.